Sí, sí, un partido raro, un partido raro, duro, donde creo que arrancamos muy bien nosotros, convirtiendo, y bueno, no pudimos irnos con el triunfo del primer tiempo, nos convirtieron en dos errores de nosotros que lo pagamos caro, y bueno, después ellos se repelearon bien con el hombre de menos, se cerraron muy bien atrás, y la verdad que no se veía el gol, le intentamos por todos lados, y bueno, en la última, por suerte, pudimos obtener ese punto que nos vamos a aferrar a eso, que es el puntito ahí de la vida. Segundo tiempo, parecía un táctico de entrenamiento, ¿no? San José, con dos líneas de cuatro pegadas al borde del área, y ustedes buscándole la vuelta, terminaron con cinco o seis delanteros, una cosa poco creíble. Sí, sí, ellos estaban muy replegados, muy atrás, le buscamos la vuelta por todos lados, por dentro, por fuera, y bueno, no quería entrar porque tuvimos algunas situaciones que la sacaron en la línea, que pasaron por toda el área y no la pudimos meter, y bueno, yo creo que si hubiésemos metido cinco minutos antes, yo creo que podría ser otro resultado, pero bueno, obtenemos el punto ahí al final, y bueno, nos quedamos con eso, y ya mañana de entrenar para lo que se viene. Para vos es importante el gol, ¿verdad? Pocos minutos los aprovechaste, habías arrancado como titular, tenés muchas competencias, y bueno, hoy te tengo que entrar, cumpliste con la cuota de gol, te da, bueno, para seguir laburando y tratar de ganarte tu lugar, ¿no? Sí, sí, el gol siempre es importante para el delantero, pero la verdad que estoy contento, contento por el trabajo que he hecho en la preparación, contento por los minutos que he tenido, pero también sabiendo que tenemos un plantel muy bueno, de mucha jerarquía, con delanteros como Diego y el flaco Alba, que la verdad son de jerarquía, de clase A, así que, nada, esperar el momento, aportar de donde me toque, si me toca hacer un gol, hacer un gol, y si no me toca alentar al compañero, que la verdad también hay que saber estar en los dos lugares.